Vamos a ver esta joyita de juego, que le he tenido un montón de hambre Y al fin lo puede conseguir Ahí la gente que sabe del anime, pues puede comentar, ¿vale? A ver cómo va, esto no está en español Pero bueno No, no quiero jugar en Ishi, güey Este juego tiene un poco difícil de jugar con Goro Porque esos anuncios de jugar con Sin violencia ni nada de eso, están locos, güey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No tienes un rato? ¿Por qué le ponen censura a este juego? ¡Spligor ON! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!